Nosotros desde el 15 al 19 de enero, tanto mi persona como varios funcionarios directores de la institución, hemos viajado a la ciudad de Quito, esto desde el 15 al 19 de enero, para cumplir una agenda interinstitucional y paradiplomática, para poder analizar varios temas relacionados a la municipalidad y sobre todo de interés del cantón. Nosotros hemos cumplido, la primera agenda era en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, esto es respecto al puente que está caído en nuestro centro cantonal, ¿no es cierto? Hemos tenido el compromiso del señor ministro, no en la construcción de la misma tipología de puentes, sino más bien la implementación de un puente Bailis, en donde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas nos iba a facilitar la infraestructura y sobre todo nos va a facilitar a nosotros los recursos para la construcción de las cimentaciones de dicho puente. Hasta donde tenemos conocimiento y hemos revisado el Portal Nacional de Compras Públicas, los puentes Bailis que adquirió el gobierno y ya están adquiridos, es más, están ya por llegar las infraestructuras, pero en nuestro caso lo que hace falta son las cimentaciones. Entonces, son estructuras que vienen ya prefabricadas desde el extranjero, si no estoy mal, desde el gobierno chino, en donde solamente se van a implementar ya las estructuras ya debidamente prefabricadas. ¿Cuándo se empezará a lo mejor esto ya, tratar ya a profundidad y a ver lo que compete al municipio y obviamente al Ministerio de Obras Públicas? La esperanza que siempre tenemos es que el gobierno central actual tiene la ideología de que los recursos van a ser transferidos a los gobiernos pequeños para la rápida implementación del proyecto. A pedido del ministro es el compromiso que nos va a apoyar por la necesidad, pero que comprendamos la situación económica que está atravesando este primer trimestre nuestro Estado ecuatorial. También hemos conversado con el señor Ministro de Obras Públicas por el tema de la vía E59 para las paradas de nuestros buses de la cooperativa Señor de Girón y sobre todo limita la parada de los buses que tienen la ruta intraprovincial, se podría decir. Además, estimado Loi, hemos analizado el tema del Estado de la vía Cuenca-Girón-Santa Isabel y de lo cual ya estamos viendo frutos porque están ya maquinaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas articulado con la Prefectura y nuestro cantón, trabajando ya en el mejoramiento preventivo nada más de esa vía y sobre todo para poder mejorar para el tema del turismo de nuestro cantón. Estimada ciudadanía, hemos cumplido otra agenda en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería en donde hemos programado el compartir varias experiencias de nuestro cantón pero sobre todo dar a conocer las potencialidades que tenemos dentro de nuestro cantón al mundo en general. Es por eso que el Ministro de Relaciones Exteriores se ha comprometido con nosotros para poder desarrollar un evento en donde tengamos la influencia masiva de autoridades tanto nacionales como internacionales, embajadores y también autoridades de varias instituciones de nuestro país para poder dar a conocer y seguir dar conociendo a nuestro cantón al Ecuador en general. Creo Eloy que una de las mejores noticias que tuvimos en el momento de visitar con nuestros compañeros es en la Embajada de Chile. La embajadora chilena fue, la representante de la Embajada chilena fue quien previo a la reunión analizó absolutamente todas las potencialidades de nuestro cantón y una de ellas que resaltó fue la Casa de los Tratados, la firma del Tratado de Paz del 27 de febrero. Entonces queremos potenciar y esperemos tener la visita de varias autoridades de esta fecha que conmemoramos el 27 de febrero. Hemos también conversado con varias embajadas para poder buscar algún tipo de proyectos que impulsen cada una de esas embajadas y sobre todo mediante el Departamento de Cooperación Internacional que hemos implementado dentro de la municipalidad, nos podamos articular con nuestros proyectos y con los proyectos o con los temas de importancia que ellos lanzan una vez al año y nosotros poder participar y poder ser beneficiarios de esos recursos que tiene cada una de las embajadas. Un ejemplo estimado hoy, con la Embajada de Chile hemos conversado con la representante para que nuestros estudiantes de secundaria se beneficien de las becas Manuela Science que son compartir en espacios internacionales prácticas estudiantiles y para que de Chile también vengan otros estudiantes a que compartan varias experiencias en nuestro territorio. Otra de las situaciones más importantes, estimado hoy, es que hemos conversado con el Director Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial respecto del Centro de Revisión Técnica Vehicular, esto para la implementación de las líneas de revisión de matriculación. Esto lo vamos a hacer en los patios de la subjetura. Comentar a la ciudadanía que es un tema que está bastante avanzado. Nuestros jurídicos, tanto de la Dirección Nacional de Tránsito como nuestra Procuradora Síndica, están ya analizando el convenio y aspiramos y esperamos que se lo pueda firmar hasta el 27 de febrero. Hoy también hemos visitado la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, en donde nos hemos comprometido, se ha comprometido Patricio Maldonado para la firma de un convenio que oscila de entre 40 a 50 mil dólares, que es para la implementación o los estudios que analizarán el tema vial urbano de nuestro cantón. Nos hace falta estudios y lamentablemente la Ley de Contratación Pública obliga a que nosotros como municipalidades, previo a la ejecución de recursos económicos, tengamos los estudios correspondientes para poder garantizar el correcto uso del fondo público. La reunión con el MIES, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, de parte del señor viceministro hemos tenido total factibilidad, si bien es cierto, se ha encontrado no anomalías, sino algunos criterios jurídicos que faltaban al proceso de la implementación del centro de atención diurna, el centro gerontológico, más bien ahora con los técnicos de esta administración gubernamental se ha acordado una nueva revisión de manera paralela, tanto con nuestros profesionales como con nuestros directores, para poder verificar en el caso de que exista alguna falta de algún documento o algún tema para poder solventar esta situación y continuar con el proyecto de implementación. Igual, estimado Eloy, hay la total apertura por parte del Ministerio, pero lo que sí nos pidieron comprensión es en este primer trimestre, que es la falta de recursos del Estado, tenemos que ser enfáticos de parte del Ministerio de Finanzas, hubo la ratificación por parte del ministro como tal de que la partida para la construcción de este gerontológico está en firme e inclusive consta como una partida de arrastre para este año 2024 y por lo tanto el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene la obligación de ejecutarla, porque el trámite que se vino dando no fue a última hora, no fue un compromiso ni un capricho del exministro Bernal, sino fue un trabajo en base a una necesidad cantonal. Con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, con el IEPS, hemos tenido el compromiso con el señor director nacional para poder trabajar de manera articulada con los emprendedores de nuestro cantón, de manera muy puntual, pretendemos también articularnos con el colegio agrónomo, con el colegio Alejandro Andrade, para poder implementar unos proyectos en cuanto al tema de agricultura, eso es lo que queremos impulsar con este instituto, pero además también queremos apoyar a pequeños emprendedores con algunas situaciones, con algunos bienes que tiene este instituto, en tanto también que le hemos pedido algunos vehículos que tienen guardados de este instituto para poder nosotros también manejarnos mucho mejor en cuanto a nuestra administración. También nos hemos estado articulando con la Universidad de la SUAE, mediante nuestro departamento de cooperación, tenemos 35 emprendedores que están prácticamente capacitándose, 30 de los cuales están con una beca de 3 mil dólares, en el que incluye un bono de 800 dólares, y 5 emprendedores locales adicionales, estamos entregándoles bonos de 800 dólares que beneficien a su emprendimiento. Con el escolta de la Asamblea Nacional, con el coronel de Estado Mayor, también nos hemos articulado y es quien nos está ayudando a impulsar la implementación, por fin, del punto seguro que se estuvo trabajando desde varios meses atrás, esto en nuestro cruce principal de la avenida Claudio Vallejo. Desde que vinimos de Quito ya hemos enviado todos los informes, de parte del coronel de Estado Mayor, el coronel Sumárraga, le he pedido al señor presidente de Barrios que me permitiera hacer gestión de manera directa, no estoy personalizándome el proyecto, sino estoy trabajando para poder dar el resultado de un proyecto que se ha venido trabajando por parte de la ciudadanía desde hace varios meses atrás.